Una forma compuesta de un material diferente, una avanzada técnica de arte que se esculpe con herramientas a veces intangibles. Es la nueva técnica, la estructura de las ideas innovadoras que diseñan un mundo futuro. Estás aquí para desarrollar tu creatividad en una nueva dimensión, para perfeccionar la técnica que modela las nuevas aplicaciones del arte. Tienes el talento para dominar las expresiones del diseño bajo un lenguaje digital. Estás aquí para llenar un nuevo lienzo con colores, formas y texturas bajo un código binario, con tus ideas desarrolladas en un mundo abstracto, pero sensibles a la realidad. Un lugar donde se experimenta el límite de la tecnología y la creatividad. Un lugar donde se comparte un gusto por desarrollar la estética y la combinación de técnicas para generar las propuestas nunca antes vistas. Eres creatividad, eres estilo, eres la nueva aplicación del arte en una era digital. Licenciatura en diseño digital. Decide tu futuro, diseña tus ideas, logra quien quieres ser. Universidad de Celaya, una idea profesional.